fui víctima de rebote pero tampoco me quedé dado asumí un método de defensa mujer que me rebotaba mujer que desacreditaba la boca y una vez la sacaba del mercado no tengo ya tenía un comentario los invito a que vayan a nuestro canal de youtube le den a la campanita se suscriban y compartan ahí pueden ver los programas pasados y muchos segmentos del gusto gusto de las doce amigos estamos de vuelta ya en el gusto de las 12 quiero hablar de este tema y yo creo que a todos en la vida en algún momento nos han rebotado y cuando nos han rebotado hablo de amor cuando te algún momento recuerda esa última vez que tú no quiero decirte le tirate a alguien porque se va a ver feo y como alguna vez alguna vez intentaste acercarte a alguien en otros términos que no era de amistad que te rebotaron eso duele eso es doloroso verdad el rebote el rebote el rebote yo si he rebotado gente oye con el orgullo que el maquito de tabla en mis tiempos mozos yo rebote cuando eras un mozalbete como decía pero no de mala forma sino que no o sea no pero mi pregunta es perdón y disculpa que te interrumpa tú lo rebotaste pero dentro del rebote tiene que haber un proceso de que vamos bien vamos juntarnos vamos a salir cuando el tipo está haciendo tiempo y si usted no le va a hacer su coro no lo que ha gastado ni su cuarto ni su tiempo diga que diga monstruo yo sé cuál es tu intención ruede no va pero son de abusadora hablando del dolor claro está cerrando unos cuartos está cerrando su cocote a la tercera salida tú dices oye allá me dio la luz pero perdóname no te voy a perdonar la tercera salida se supone que ustedes se están conociendo y tal vez a ella no le gustó tu forma en la primera te debí de dar cuenta y decirme claro porque si se están conociendo y de repente saltó con un detrás para adelante no le gustó además en el hermano la época que estoy hablando estaba en el colegio no me dejaban salir así si no iban a mi casa no 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 porque no vamos a hablar en ese término sino que son gente que por ejemplo a bueno que tú se ha dado muchísimos casos de que ella te ve como un amigo normal y que tú y que tú con tu timidez tú tampoco lo deja ver que tú estás por ella como para animar hasta que uno tuviera el moño yo te voy a decir una cosa también somos malas a veces porque uno se da cuenta claro no se da cuenta entonces amiga no seas mala y déjale saber de una vez que tú no estás en eso y lo que pasa es que si tú le dices mira yo no estoy no yo no quiero nada contigo y gente está diciendo que yo quiero algo contigo también son así para no pero mira a mí lo que me pasó 8 29 9 4 7 9 6 20 cuando fue la última vez que te rebotaron a mí no me han rebotado no lo que pasa es que la mujer es difícil porque no por lo carnal del hombre sino porque la mujer pocas veces hace el approach la mujer pocas veces es la que hace el approach el hombre es como el encargado de cortejar por ejemplo antes cuando tú pedías el número de teléfono de la casa cuando no veas celular uno desde que tú decías ay no no te lo voy a dar ya son un rebote claro si no te interesaba ya tú no se lo daba yo mientras tanto si tú decías cierra tú no cierra tú sí sí óyeme si te mandaban de tu casa que cogían el otro teléfono y tú estabas hablando y te decían ya por favor deja de hablar vete a acostar que son las 11 de la noche no había un rebote más grande más grande que era cuando se usaba el messenger que tú le mandaba el zumbido tú la veía en línea y no te leía y no te respondía ya tú sabía que esa pantallita subí igual y eso era tan chulo cuando te decían que tu mamita 25 si 34 a mí me gusta el besito yo fui víctima de rebote pero tampoco me quedé dado asumir un método de defensa mujer que me rebotaba mujer cada desacreditado de una vez a mí uno me estaba tirando los trastos y con lo que decía que decía no yo no te estoy diciendo nada pero cuando lo preguntas oye mira a lo mejor estoy entendiendo mal pero me está dando la sensación que me estás tirando la caña y quiero que sepas que no y el otro ay no 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 te la estaba tirando pero vale ok ya nunca me volvió a decir nada y bien insistente sabes que sí en el fondo pero yo no sabía cómo decirle deja ya hacer esto hay un rebote duro cual esos camajanes que no están seguros de lo que tienen y se incan en el play el estadio que dice y águila no cabe un alma eso son fuertes si el hombre va a pedir matrimonio tiene que estar muy seguro seguro buenas y la mujer de indicio buenas señores a lo tiene que van a llamar a su cálculo bien para que no metan la pata y después le están preguntando y es a quién fue ustedes saben que yo ha tenido un método antes que yo mandaba a un amigo mío a preguntar a esa persona que que ella cree que que ella creía de mí que antes ellos tiramos para mí no me gusta tirarme la suerte a ver si 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 ella quiere jugar topado conmigo oye hay gente que va a lo seguro buenas buenas tardes quiero que llegue este pensaje a ya frey si ya frey si no quiere que te encuentre oye lo que voy a decir devuelve todo me gusta que yo coger la tienda de mi mamá y todos los regalos que te hacía porque cómo va a ser yo me tiro tú me en el colegio la clase de mi hermana había un chico que toda la vida estuvo enamorado de ella y toda la vida le regalaba peluches luego de pronto hicieron como era el típico así gordito se llama rafael luque y luego de pronto hicieron la cena de como de reconciliación después de muchos años y llega mi hermana y me dice madre mía rafael luque no sabes cómo está no sabes cómo está buenísimo wow eso es difícil es otra cosa yo te dije una que a mí me dolió muchísimo en el colegio que hacían el buzón de que de enamorados el buzón de para el 14 de febrero y yo mandé una carta que yo hasta perfume le eché la cara y le puse y le dibujé corazoncito y me rompí esa carta en la cara tú te estás volviendo loco pero carajito yo carajito también es muy difícil cuando te rebotan en cierta edad como dice begoña que tú vienes a ver esa tipa que no le hiciste coro o ese tipo que no le hiciste coro que está rico que está buenísima que está red pero también hay otra hay una que tú le tira que era tu oficio por la que tú escuchas de canciones de forma inumerada que estaba buenísima la mayoría cuando tú la ves tú dices yo también la adolescencia yo tenía un enamorado que me mandaba cartas como en papel de lo que más y así envuelta y con siempre con una rosa con un peluche tal cosa o sea el tipo estaba y era una buena persona no hubo forma pero a ti te gustaban como tiguerones bueno el más rebotado este programa si yo el más sufrido como así o de esa manta en un año casi ya va vio cántame feliz cumpleaños y alguien no sé que no no aterriza no me hace caso no pero que hermano tú tiene un background aquí mira te rebotó samantha te rebotó dolce y te rebotó catherine te rebotó a niel pero pero está bien porque me rebotaron y que ya ok ya pues ya buenas hola es el vale para alguien si te da como como copas no sube 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 si es total a los ejemplo con los tigres en el colegio, para irnos a esa edad, tú le dices a los tigres, hoy me los voy a tirar a Aniel, hoy les voy a pedir amor, después cuando se usaba pedir amor, entonces el coro tuyo al acecho, ellos están mirando de reo así, entonces tú vas con ese pechazo abierto así, y le dices hola Aniel, luego de todos estos días que hemos compartido, te gustaría ser mi novia, y Aniel así, así de que, yo, novia tuya, eo, tú estás loco, me lo hicieron, y me lo hicieron con razón, me le tiraba que estaba maduro en el colegio, yo les recomiendo a ustedes que se cuiden, porque el chamo no se va a quedar dado, le rebotaron todas las mujeres del programa, mamá, él va a ir por medalla de oro y le va a tirar usted, y a los carajillos, y a los carajillos, no, 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 aquí lo vamos a rebotar también, ese no es el chamo, ese es el divo, el divo, tú sabes que otro tipo de rebote es, cuando tú intentas sacar a bailar a una joven, full, 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 y te dice que no, y después el próximo tema, la jalan a bailar, y ya sale, una vaina también, si tú me vas a bailar la noche entera, y tú estás bailando, y ajá, pero que no, porque tú bailas buena, que sí, ok, tú dices, ve, vamos a bailar, ella después a la otra, vamos a bailar esa, ve, estamos bailando la noche entera, y estamos bailando pegadito, y vaina, que sí, o qué, no, no me rebote así al final de la noche, que mira, y tú, tú me puedes dar tu número, y dices, ay no, en el tercer compadre de alegría, le tiro a Julián, la mujer, no, porque la mujer también, la mujer también, la mujer también tiene que manejarse, porque yo te lo digo, porque si la mujer, por más que le guste bailar contigo, ella te conoció esa noche, ¿verdad? Por más que tú, ah mira, él baila bien, que sí, ok, baile uno, dos temas, pero no le dedique la noche entera, pero que a veces no sabemos, es que yo no sé decir que no, yo me meto en líos por eso, pero no, óyeme, pero es que no, es que tú no sabes decir que no, es que la mujer, por un asunto de prudencia, si usted está en un sitio, usted está, ah mira, yo la noche entera, la noche entera bailando con Harold, ¿por qué a él le gusta cómo bailó? Eso se aprende con la edad, usted tiene que ser prudente, es que el baile es un lenguaje sexual, casi, buenas, yo lo paso mal, y que ahí, ven, vamos a bailar de gasolina, no es lo mismo, yo bailar contigo de Che, Che, Vain, que si os queda, que usted esté una noche bailando la noche entera con una persona, sin conocer, no, exacto, yo eso no lo he vivido, porque en España no se hace, pero a mí se me da fatal rebotar, yo veo que Anier tiene una soltura, has cortado lo español, no saben bailar, no sabemos, no, buenas, buenas, sí, mi gente, buenas tardes, ahora sí, el paisano, el chamo, que tenemos mi gente, bien brother, estás perdido, sí, lo que pasa es que tú sabes que hay trabajo, cuando tú quieres que te voten, tú haces vaina para que te voten, y cuando viene a vestir, te dan un cargo mayor, ya tú sabes, ay Dios mío, mire señores, hay un rebote que es como fino para los tigres, cuando usted le va a pedir el número a una tipa, y ella te dice, déjame anotarlo en tu teléfono, va a anotar otro número, no es de ella, llámala ahí mismo, es verdad, el viejo truco, es verdad, sí, yo le cambiaba un número al teléfono, yo también, o cuando tú le dices, tú le dices, ven yo te la tiro la foto, porque vea que queda bonita, que si es que, dame para mandarte, la dice, mándamela por el truco, ¿por dónde? por el truco, ah exacto, antes el teléfono tenía infrarrojo, si, porque hay gente que usa ese truco y me quilla, para pedir whatsapp, para pedir whatsapp, fue que Leandro agarró mi whatsapp, ah, caíste, ven para tirarte fotos con este teléfono, el mío era un S5 y el de un S6, dime la diferencia, y quiere ver que yo te la mando por whatsapp, y yo dale, dale rápido, sí, claro, no te hagas mi whatsapp, siete años después, mira, buenas, señores, hay un rebote también, que se le hicieron una amiga mía una vez, el tipo, estábamos compartiendo, estábamos cenando, el tipo le mandó en una servilleta, dos mil pesos, le dijo, mi amor, quiero tu número, ella le dijo, no, gracias, y le agregó dos mil más, para que la soltara en banda, también se da que le manda dos mil pesos, y que dame tu número, y ella le manda quinientos, y que no, no, yo le mando el no sin nada, señora, a mí me hicieron un rebote, wow, si tú eres, interesada, sí, un rebote bacano, estábamos en una fiesta del barrio, y la chamaca la noche entera, así mismo bailando, y todo, al momento de que ya nos fuimos, le digo yo, entonces nos fuimos, y me dice ella, yo me voy contigo, si tú me dices como yo me llamo, mi amor, mi amor, morena, sí, por si estamos bailando, a ella le decían la polea, oye, ay mi madre, ¿qué es esto? pero peor, la polea, peor eres tú, peor eres tú, que le dices, que si tú, ¿cómo es una polea? no, no, esa tenía los tres golpes, fuma, bebe y escupe, claro, claro que sí, así no, señor, me voy a una pausa, el gusto, el gusto de las doce,